Que pena me das, sé que sufres en silencio y tratas de ahogar con bebida mi indiferencia Vas de barra en barra, pasando malas noches Te dediqué una mirada y saliste en coche Sigue tu camino, tú no bebes por mí Sigue, sigue tu camino, que tú bebes por borracha Está bueno ya de romanticismo Echa pa' allá que tú eres una borracha Mira mi nena, mi nena, tú eres mi mejor muchacha Echa pa' allá que tú eres una borracha Oye mira mi inspiración pa' mi nena Echa pa' allá que tú eres una borracha Vengan todas las que quieran, todas las muchachas Echa pa' allá que tú eres una borracha Echa pa' allá que tú eres una borracha Mi nena, muchacha, mi nena Echa pa' allá que tú eres una borracha Echapa ya que es tu anula borracha Echapa ya que es tu anula borracha Borborracha 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 Que linda la niña, que linda esta esa niña Que lástima que sea una borracha Ay mira yé, ay mira yé, ay mira yé Ay mira mi nena, dice mi nena Por borracha, como dice, como dice Por borracha Gracias por ver el video.